Más de 400 niños de la comunidad indígena del 18, el 20, el 90, Playa Bonita, Carpetas y Toldas de la Vía Quibdó-Medellín fueron beneficiados con la instalación de un parque infantil gracias al arduo trabajo de tropas del Bantallón de Infantería Nº 12 Alfonso Manos Alba Flores de la 15ª Brigada con recursos del Ministerio de Defensa Nacional. Para Humberto Tequia, líder de la comunidad indígena del 18, el parque infantil es un regalo bien recibido en su comunidad para que los niños y niñas jueguen y se diviertan. Este es el resultado de un trabajo articulado entre los soldados y las comunidades indígenas, quienes durante 10 días realizaron trabajos de adecuación del terreno, ensamble del parque y pintura. Según Fernando Castro, asesor de la línea consolidación del Grupo Asesor del Comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Titán, este parque es el número 8 que se instala en el departamento del Chocó, gracias al proceso de consolidación que realiza el Ministerio de Defensa a través del Grupo Asesor del Comandante en todo el país. Otros siete parques serán instalados en las próximas semanas en Beté, Certegui, Bagadó, Alto Baudó, Río Iroh y Medio Baudó. La inauguración y entrega del parque contó con la presencia del coronel Omar Castillo, comandante de la 15ª Brigada del Ejército Nacional, el señor Teniente Coronel Francisco Pacheco, comandante del Batallón Dismantería Nº 12 Alfonso Manosalva Flores y representantes de las comunidades indígenas beneficiadas.